El presidente ha escuchado a cada uno de los gobernadores en lo que significan sus demandas, sus ansiedades, sus experiencias, las sugerencias que tienen y aquellos problemas que los angustian y angustian también de manera preocupante a sus gobiernos locales. Les ha señalado que el gobierno nacional, que el Estado boliviano, no los va a dejar solos. Y en esa línea también, después de escuchar al gobernador Rubén Costas del Departamento de Santa Cruz, le ha señalado que se va a empezar fundamentalmente por Santa Cruz, que es el departamento con mayor afectación en este segundo momento del COVID-19. Y ha señalado que también de forma inmediata se van a iniciar las acciones que corresponden con el Departamento de la Paz, que también empieza a tener índices preocupantes. Bueno, eso es lo que sucede justamente a nivel nacional. Se está concentrando en Santa Cruz, en La Paz y ahora aparece Cochabamba. Pando ya se adelantó. Sucre, Oruro, Potosí que están tomando acciones. Tarija también, mucho más estricto. Pero vamos a ver la cifra de fin de semana, por supuesto, de COVID en el país. Bolivia enfrenta casi el récord de nuevos infectados del coronavirus. El pasado martes 22, la cifra alcanzaba hasta los 674 contagios. Este miércoles subió a 1.005 nuevos casos de COVID-19. El Departamento de Santa Cruz continúa llevando el pico más alto de los contagios. En las últimas 24 horas se registró 476 nuevos casos. En el caso de La Paz, los contagios se triplicaron. El pasado martes registraba 123 casos. En menos de 24 horas, la cifra subió a 325 casos de coronavirus. También se registró un gran incremento en la curva de contagios en los departamentos de Cochabamba, donde se registraron 61 nuevos contagios. Chuquisaca, 43. Oruro, 30. Tarija, 30. Beni, 18. Potosí, 11. Y Pando, 11. El territorio boliviano registró en las últimas 24 horas 13 fallecidos a causa de la enfermedad, cifra que alcanzó hasta los 9.065 desde que comenzó la pandemia.